hola amigos muy buenos días cómo están aquí haciendo un poco bicicleta y viendo algunas preguntas de algunos de ustedes cómo podemos conseguir la felicidad de acuerdo al judaísmo a la tora qué pregunta tan buena y tan importante y tan necesaria porque desde siempre en la historia todo el mundo siempre buscaba esa palabra felicidad cómo podemos estar más felices en la vida cómo podemos disminuir el estrés quien no habló de esto todos los filósofos en grecia antigua en roma antigua en mesopotamia aristóteles dijo que hay que estudiar más a platón dijo que hay que amar más epicoro dijo que se puede en todos los deseos mundanos que hay en el mundo y toda la materia los securinatas dijo dijeron que hay que comer más carne y los otros dijeron que no hay que comer nada de carne los estoicos dijeron que hay que llegar a una tranquilidad también sobre la muerte no hay que tener miedo porque es un evento que no estás ahí como dijo este no tengo miedo de morir pero no quiero estar ahí cuando eso pasa maimonides dijo también que hay que acercar más a la a la parte espiritual y así cada uno tenía su concepto los budistas hasta que se desesperaron tanto de la felicidad dijeron que no hay que buscar la felicidad porque no existe y al no buscar lo vas a encontrar entonces si existe pero así todo el mundo siempre hablaba de cómo conseguir esa felicidad hoy le voy a dar un una receta tal vez sencilla no tan profunda gratuita si no van a tener que pagar a veterinarios a psicólogos a coaching y a todo eso sino con un concepto que le voy a dar va a ser gratis pero creo que va a ser muy muy sencilla tal vez se van a decepcionar pero a mí personalmente me funciona tal vez a ustedes también ahí me comentan bueno de qué país nos saludan y también nos comentan si le va a funcionar o no le va a funcionar es un concepto no lo inventé yo es algo muy sencillo muy antiguo nosotros en la mañana cada uno se despierta si se amanece en la mañana como el día tan lindo que tenemos y qué hacen normalmente en el mundo en todo el mundo en israel también que llega a las cinco o seis de la mañana los periódicos del día los periódicos del día llegan todas las maneras yo no recibo ningún periódico pero así llegan los periódicos y que está escrito en los periódicos que guatemala amaneció tan lindo el día no que la gente son muy buena tampoco que no pasó una matanza en zona 15 tampoco que si está escrito todo lo que sí pasa que hay hambre en áfrica que rusia bombardeó un hospital en ucrania que israel tiene conflicto en palestina y en del norte nos echan cohetes todos los días y que nos quieren eliminar que en sumalia están muriendo niños por un conflicto que en siria siguen muriendo niños y gente por conflictos que al mundo no le interesa porque creo que toda la gente linda que le interesa genocidio y todo eso se quedan sin wifi cuando pasan cosas así graves en congo también en yemen hay conflictos en internos ahí entre los jutes y la gente ahí y así uno lee en el periódico que se suicidió el otro murió y el otro no nació y todos los problemas del mundo uno lee en la mañana y así abre la mañana y en la noche también lees las noticias y lo que no leyó en el día lo mandan en whatsapp y con vídeos y con fotos y con todo y el mundo y las personas se llenan de problemas porque leen problemas todo el día leen problemas entonces cuál es la sorpresa claro que la vida va a estar muy triste muy negativa con todo lo que está pasando pero si uno abre en la mañana verdad vamos si uno abre en la mañana con las palabras modé a ni lefanecha melech hay vekayam shechezarta bin ishmati vechemlar rabai monatecha gracias dios que me devolviste el alma por tu gracia y que puedo respirar y que puedo caminar y que puedo comer y que puedo ver y que puedo escuchar las siete maravillas del mundo lo tengo gracias dios que tengo todo esto si uno abre la mañana aparte de la parte científica que uno no se puede levantar muy rápido si vamos para allá si uno abre la mañana aquí estoy con mi hijo en la mañana también ya llevando tiempo ya vamos llevando tiempo ahí pero al final dije voy a hacer esto entonces no uno no puede levantar muy rápido en la mañana uno tiene que levantar poco a poco dicen los científicos 12 segundos y ese justo 12 palabras que se dicen moderni pero cuando uno dice esto no es para dios dios no necesita tu gracia pero empiezas a decir gracias a dios aprecias tu vida entonces aprecias tu vida empiezas a agradecer empiezas a estar más contento todo tu día empezó diferente en vez de ver la suegra viste a tu esposa y le dijiste gracias y esto esto es una luz pequeña de la mañana una luz pequeña en la noche de agradecer y decirle gracias a dios por todo lo que tienes y así tu día está te prometo no es algo espiritual tanto no es algo mágico es algo muy sencillo te prometo que vas a estar mucho más contento en tu vida mucho menos estrés mucho más alegría mucho más felicidad porque te vas a conectar para allá para allá te vas a conectar a tu vida y te vas a conectar a las cosas buenas que tienes en la vida como dice esa canción oye abue tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida si conoce esa canción bueno apliquemos la porque tenemos tantas cosas lindas dice maimonides para llenarse de fe no hace falta nada más leer científica ciencia sino también leer el mundo ver el mundo el mundo tan lindo bonito que tenemos y esto lo que nos puede llenar de alegría de fe de felicidad saludos a california saludos a guatemala saludos salvador saludos a colombia saludos a todos ustedes que despertaron este día tan lindo que tenemos con sol con alegría con gente de buena a la derecha no quédate aquí ahora él está manejando en la bicicleta y yo estoy haciendo correr en la mañana ya llevamos casi dos horas bueno gracias a dios estamos terminando esa parte menos después del rezo después de decirle gracias a dios para poder apreciar yo creo señoras y señores si ustedes aplican esto entonces van a tener una vida llena de significado una vida llena de luz y con mucho menos oscuridad antes de cualquier otro tema antes de cualquier otro mensaje tienen que tengo que correr porque mi hijo anda rápido entonces antes de todo eso eso es lo que tienen que hacer ok entonces después me comentan si le cambió la vida en la mañana decirle gracias a dios porque se levantaron apreciar cada cosa buena que tiene decirle a su esposa que bueno que despertaste conmigo decirle a los hijos que bueno que me despierto al lado de ustedes decir gracias y como dije una vez escribir tres cosas buenas que tienen en la vida en la mañana y tenerlo todo el día le prometo que esto le va a dar mucho cambio así que saludos y bueno ya no tengo palabras pero saludos a todos nos vemos pronto en colombia este fin de semana para mostrarle a al presidente de colombia no sé si tenemos aquí alguien de colombia que en colombia amen a israel y después tenemos chile pública dominicana tenemos argentina tenemos uruguay y también otros lugares y otros países lindos hasta áfrica también bueno saludos y excelente día para todos